Aquí se ha establecido un pacto a oscuras y a puerta cerrada para repartirse el poder judicial. Y hay quien ahora se está echando atrás porque desde su gobierno, mientras negociaban una ministra reprobada con un exministro reprobado, se producían filtraciones a ciertos medios de comunicación. En primer lugar, el gobierno comenzó su andadura en junio y a los seis días se vio salpicado por el primer escándalo. El ministro de Cultura y Deporte, Maxime Huerta, defraudó 218.000 euros a Hacienda, ya que tributó como sociedad lo que le correspondía tributar como persona física entre los años 2006 y 2008. Este hecho provocó su dimisión inmediata. Así, Maxime el Breve se convirtió en el ministro más efímero de la democracia. Y hablando de sociedades y de impuestos, han sido muy sonados los casos de Pedro Duque, de María José Rienda y de Nadia Calviño, la ministra de Economía. El ministro de Ciencia e Innovación y Universidad, Pedro Duque, utilizó una sociedad instrumental para comprar un chalet de lujo, eludiendo el pago de hasta cuatro impuestos, según OK Diario. En su defensa, Duque esgrime que fue mal asesorado y que acabó pagando de más a Hacienda. La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, usó una sociedad instrumental también para obtener beneficios fiscales de sus ingresos por derechos de imagen de su etapa como esquiadora profesional. Y la ministra de Economía, Nadia Calviño, usó la misma fórmula para comprar una vivienda. Y los afectados, estos afectados, mantienen sus puestos a pesar de que Sánchez aseguraba lo siguiente antes de ser presidente. Es inmoral el tener a un número tres de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de miedo. Aquí se ha establecido un pacto a oscuras y a puerta cerrada. ¿Ustedes qué entienden, por separación de poderes y por independencia del Poder Judicial, que ese poder del Estado no salga también de este lugar que es donde está la soberanía común de todos los españoles? ¿Ustedes poderes del Estado salgan de aquí? Y hay quien ahora se está echando atrás porque desde su gobierno, mientras negociaban una ministra reprobada con un exministro reprobado, se producían filtraciones a ciertos medios de comunicación. Seguimos. Ahora es el turno de la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Isabel Celá, que en la declaración de bienes que publicó el Boletín Oficial del Estado declaró que solo tenía 195.000 euros en patrimonio, ocultando, según OkDiario también, un inmueble por valor de 1,5 millones de euros. Por otro lado, el máster falso de Cristina Cifuentes desató un intenso escrutinio de los currículums de los políticos. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, y el presidente, Pedro Sánchez, se vieron en el ojo del huracán. Las calificaciones del máster de Montón fueron alteradas y el trabajo de final plagiado. El ejecutivo intentó que la ministra no dimitiese, pero no le quedó otra. Y se produjo la segunda dimisión en poco más de 100 días. Y de un plagio saltamos a otro, pero este sin que se asuman responsabilidades, el de Pedro Sánchez. Como publicaba el ABC, la tesis del doctorado de Pedro Sánchez había sido plagiada. Escritos otros autores e informes oficiales que fueron fusilados directamente en la tesis del presidente. Por copiar, incluso copió obras de su propio tintero. Y la gota que colma el vaso es que no citó el artículo que coescribió con un profesor que fue miembro del tribunal que le otorgó la calificación cum laude, la máxima que hay. Y esto decía Sánchez sobre los plagios antes de ser presidente. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania, que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido difíciles. Como ven, la hemeroteca no tiene piedad con Pedro Sánchez. Por suerte, para el presidente, muchos otros escándalos llegaron a continuación, por lo que su tesis cayó en el olvido. Continuemos. El organismo supervisor de los mercados había un expediente sancionador de 30.000 euros a Josep Borrell, ministro de Exteriores en 2017, por usar información privilegiada en la venta de acciones de Avengoa, compañía de la que, por cierto, era consejero. Y el ministro admite que los hechos, los admite, pero discrepa de la forma de interpretarlos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y para terminar, uno de los casos más sonados y más candentes ha sido el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Moncloa.com publicó unas grabaciones del excomisario Villarejo, el excomisario, en las que se escucha a la ministra de Justicia llamando Maricón a su compañero Grande Marlaska. También se le escucha cómo Delgado prefiere los tribunales de tíos a los de tías, y cómo Delgado presenció a jueces y fiscales acostándose con menores, todo esto sin denunciarlo. Este es el gobierno feminista del Partido Socialista. Además, Delgado negó que mantuvieran ningún tipo de relación con Villarejo y, sin embargo, poco después reconoció que habían coincidido en alguna ocasión. La ministra fue reprobada en el Senado, pero se negó a dimitir. ¿Y si esto ocurriese en el PP? Pues esto ocurrió en el PP. Ya es que Cospedal también estuvo con Villarejo, pero ella sí que ha dimitido de su puesto como secretaria general del partido. Esta es la doble vara de medir del Partido Socialista. ¿Ustedes qué entienden? Por separación de poderes y por independencia del Poder Judicial. ¿Que ese poder del Estado no salga también de este lugar que es donde está la soberanía común de todos los españoles? ¿Eso entienden ustedes por independencia judicial? Cuando la Constitución establece que todos los órganos constitucionales del Estado y todos los poderes del Estado salgan de aquí. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor. ¿Ustedes plantean que el Poder Judicial se nombre a sí mismo? ¿Ustedes plantean eso? Siempre cambiar, pasen a ver el circo, otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. ¿A contramano de cualquier principio democrático, de cualquier democracia parecida a la nuestra? Díganlo. Pasen a ver el circo, somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón.